Hola, me llamo Luis Reina, trabajo para IBM y en este vídeo os voy a describir una arquitectura conceptual de datos e inteligencia artificial para que podamos construir cualquier caso de uso de analítica del dato, cualquier caso de uso de datos e inteligencia artificial. Pues bien, esta arquitectura va a tener distintos componentes. En el corazón de la arquitectura están lógicamente los repositorios de datos. Los Data Warehouse, que me atrevo a decir que son los sistemas analíticos que más valor han traído a las empresas y que hemos tenido durante décadas, como sabéis. Los Lagos de Datos, que eran una gran promesa como gran complemento a los Data Warehouse, pero quizás su falta de control de gobierno han hecho de ellos que su valor de negocio no sea tan alto. Y por último, los Lakehouse, como más novedosos, que vienen a traer lo mejor de ambos mundos, lo mejor de los Data Warehouse y lo mejor de los Lagos de Datos. Pues bien, para traer información yo voy a tener distintas fuentes de datos transaccionales, operacionales y otras fuentes de datos y necesito un componente que sea capaz de moverme la información entre estas fuentes de datos, transformando y adecuando la información de mis fuentes a mis repositorios, pero también dentro de mis repositorios ser capaz de mover esa información de una forma gobernada y controlada y por eso tendré este componente de transformación de datos. Luego además voy a querer consumir esos datos mediante distintos interfaces. El SQL, el lenguaje de los datos, el lenguaje que utilizamos cuando hablamos a los datos, sigue siendo el lenguaje más utilizado, pero también otros interfaces de tipo API para que programáticamente pueda hacer consultas a estos repositorios y la capa de virtualización del dato que me va a mostrar distintos repositorios como si fueran un único repositorio, haciéndome fácil su consumo, que serán interesantes en algunos casos de datos, porque no para cualquier caso de uso es buena la virtualización, pero habrá casos de uso en que es muy interesante la virtualización del dato. El BI tradicional, que sigue siendo la analítica descriptiva, la analítica que sigue siendo la más presente hoy en día para generación de informes, de cuadros de mando y luego veremos alguna de las características interesantes. La optimización, la analítica prescriptiva, quizá un poco más desconocida, pero súper interesante porque me va a permitir una reducción de costes enormes en mi empresa. ¿Por qué? Porque voy a poder optimizar el uso de los recursos de mi empresa, sea cual sea el recurso, desde los conductores de los autobuses, de los turnos de los hospitales o el capital voy a ser capaz de optimizar. Los casos de uso de real-time o near real-time, en los que en función de las necesidades podré utilizar unas herramientas u otras. Luego veremos en función del caso de uso. No todos los casos son de real-time, pero habrá casos que necesiten de este real-time o este near real-time. Los modelos de inteligencia artificial, ya sea la nueva IA generativa, pero también la IA clásica, el machine learning clásico, es capaz de generar soluciones, casos de uso que hagan uso de estas piezas de modelos de IA generativa clásico. Y los motores de búsqueda que están íntimamente ligados con la IA generativa, porque me van a permitir ingestar información no estructurada, indexarla para poder hacer búsquedas, búsquedas por contenido o las famosas búsquedas semánticas, que me van a ayudar a reducir el contexto muchas veces en las inferencias en los modelos de IA generativa. Los motores de búsquedas, muy interesante para estos casos de uso de IA generativa u otros casos de uso. Y muy importante, un componente que sea capaz de orquestarme, integrarme todos estos componentes, ya sea mediante intervención humana con asistentes virtuales, que luego veremos características, o mediante workflows automáticos, que soy capaz de orquestar, generar un workflow automático que pase por muchos de estos componentes. Otro elemento fundamental que tiene que ir end-to-end, desde donde sale el dato hasta la pantalla del analista al final, es el gobierno. Ser capaz de tener un gobierno end-to-end es uno de los elementos fundamentales de, me atrevo a decir, cualquier caso de uso que construya de datos e inteligencia artificial. Y, en concreto, el gobierno de la IA. Muy importante, no sólo monitorizar los modelos que voy generando, los modelos que uso, sino tener ese ciclo de vida desde que el caso de uso se idea hasta que se pone en producción y ser capaz de adecuarme este cumplimiento regulatorio que tenemos hoy en día. Pues bien, estos son los componentes. Vamos a ver ahora algunas características, por encima, importantes de esos componentes. Los repositorios. Pues bien, importante es esos formatos abiertos. Nos estamos moviendo a un mundo en que yo quiero tener desacoplados mis datos, donde guardo la información de los motores que lo ejecutan. Entonces voy a tener un desacoplamiento entre computación y almacenamiento para poder, muchos motivos, para poder crecer de forma independiente, poder crecer mi computación sin necesidad de crecer almacenamiento, pero, como decía, también para, gracias a esos formatos abiertos, para poder atacar ese almacenamiento desde diversos motores de ejecución, no sólo de un único motor, como ocurría, a lo mejor, con los ATA Workhouses. Entonces, estos nuevos Leigh Houses que están saliendo a luz me permiten ese desacoplamiento, esos múltiples motores, para que, en función del caso de uso, utilice el más adecuado, el más eficiente, el que me permita un mayor rendimiento y un menor coste. Es uno de los puntos a tener en cuenta. En la componente de integración de la información, de ingesta, estamos hablando de necesidades de tener una funcionalidad muy grande, porque las transformaciones que tengo que hacer muchas veces son complejas, luego necesito una gran funcionalidad, pero con un gran rendimiento, con unas capacidades de escalabilidad de forma dinámica, para poder crecer y dar los rendimientos adecuados, que, además, me permita tener entornos visuales, donde una forma fácil pueda hacer estas transformaciones, esta remediación de datos, a veces cuando tengo que hacerme cargo de la calidad, de una forma fácil, y es importante no solo que desarrolle de forma fácil, sino que el mantenimiento, cuando hay cambios en los pipelines de datos, se puedan hacer de una forma sencilla, con un gobierno integrado, este, como es fundamental, porque si hago transformación y no soy capaz de gobernar lo que estoy haciendo, al final voy a ir hacia el caos, hacia el caos de la información donde si hago cambios, pero no los tengo controlados, pues bien, la parte de ingesta. La parte de interfaces, que he hablado del SQL, de las APIs, la parte de virtualización, en el que utilice la virtualización con características que me den un buen rendimiento, el problema de la virtualización es que el dato puede estar físicamente en máquinas distintas y cuando quiero juntar datos, quiero hacer un join de una tabla que está en una base de datos relacional y otra que está en una base de datos no relacional y están en fuentes distintas, cómo conseguir un buen rendimiento, y esto es mediante motores que me permitan hacer una optimización de acceso a los datos eficiente, que me permitan tener cachés, pero que lo puedo hacer siguiendo los mismos lenguajes de SQL con APIs también para poder consumirlo, como decía, de una forma programática, los interfaces. El BI tradicional me va a permitir tener esos informes y cuadros de mando que comentaba, tengo que hacer una forma empresarial gobernada, pero además que proporcione esas capacidades de autoservicio para que cualquier usuario, de una forma sencilla, sea capaz de construirse sus cuadros de mando, y ahora lo que estamos incorporando a este BI tradicional son capacidades de IA que me permiten añadir al BI tradicional una mayor facilidad de uso y cómo mejorar el BI tradicional gracias a la invocación A de modelos de IA clásica o IA generativa, integrando automatismos, por ejemplo, esa distribución de informes. Los modelos de IA generativa, de machine clásico, donde yo voy a tener un marketplace de modelos para utilizar el modelo más adecuado en cada caso de uso. No se trata, por ejemplo, de IA generativa, de tener un gran modelo que va a tener unos costes altos de inferencia y unos costes y tiempos altos de inferencia, tanto monetario como en tiempo, sino que se trata de tener un marketplace de modelo que en función del caso de uso sea capaz de elegir ese modelo más adecuado, modelos más pequeños, que tarden menos tiempo y tengan costes menores. Y en la IA clásica, el proporcionar herramientas. Bueno, en la IA generativa, por supuesto, tener labs para hacer prompting de forma sencilla, para poder hacer fine tuning mejorando los modelos. Y en la IA clásica, el proporcionar herramientas programáticas para poder acceder, por supuesto, pero también lo que llamamos low-code visuales con tecnologías drag and drop o incluso herramientas no-code para que cualquier usuario de negocio sea capaz de, de una forma sencilla, generar un modelo proporcionando solo los datos y que la herramienta, mediante esa inteligencia, sea capaz de generar un modelo con los pasos que un buen científico de datos haría. Y, por supuesto, que sea capaz de poner estos modelos en producción de una forma sencilla. Los motores de búsqueda, como decía, me van a proporcionar esa capacidad de ingestar, de indexar documentos para poder hacer búsquedas sobre texto no estructurado con búsquedas por metadatos, búsquedas por contenidos o búsquedas semánticas. Y estos motores de búsquedas van a complementar muy bien los casos de uso de IA generativa porque, por ejemplo, van a reducir el contexto de búsquedas en los casos de inferencia. Entonces, esta pieza es importante en muchos casos de uso. La optimización, lo que es la analítica prescriptiva, que, como decía, va a permitirme optimizar los recursos de la empresa, pero se va a integrar en muchas ocasiones con casos de uso de IA, de Machine Learning Clásico, en el que la salida de la IA voy a optimizarla mediante un modelo de optimización de analítica prescriptiva y, además, que, como digo, la optimización tiene cabida en cualquier industria para esa reducción de costes. Importante, como comentaba, cómo ser capaz de orquestar todos estos procesos, ¿no? Tanto con la parte de intervención humana, con un asistente virtual, en el que tengo unas reglas de guiado para poder indicar por dónde tiene que ir este asistente virtual cuando va recibiendo respuesta de los usuarios y que no sea un LLM que contesta lo que quiere, sino que sí voy a integrar LLMs, pero voy a tener esas reglas de guiado que me van a permitir orientar esa aplicación hacia dónde el usuario tiene que ir. O, bien, con flujos automáticos de tarea, ya sean workflows técnicos o workflows de negocio, que de una forma muy sencilla sea capaz de crearlos para hacer un proceso complejo, automático, que toque muchas piezas de estos componentes. Entonces, el gobierno en tu end, fundamental, en el que no solo quiero gobernar, no solo quiero tener metadatos técnicos, sino también metadatos de negocio y debo ser capaz de cubrir esos datos, ¿no? Tener esa trazabilidad del dato en tu end, de donde el dato sale hasta la ventana del analista para que el analista tenga esa confianza de que el dato que ve es un dato de calidad de confianza, ¿no? Con ese marketplace donde pongo los datos a disposición de los usuarios de una forma sencilla para que puedan consumirse datos de calidad, datos gobernados, ¿no? Donde voy a hacer cumplimiento de normativas, ¿no? Como puede ser el GDPR. Y el, por último, importante dentro de lo que es el gobierno, es el gobierno de los modelos, ¿no? No solo, como decía, la monitoreación de los modelos, sino todo su ciclo de vida, ¿no? Desde que el modelo nace hasta que el modelo se pone en producción, gestionando los riesgos que supone ese modelo dentro de la empresa y, por supuesto, cumpliendo las normativas, ¿no? Que van existiendo, como el EWEAD. Pues bien, estos son los componentes, alto nivel que puedo utilizar de forma conceptual para crear cualquier caso de uso. Dentro de IBM, lógicamente, tenemos herramientas que dan respuesta a estos componentes, ¿no? Herramientas como las que podéis ver aquí en mi presentación. Algunas muy claras, como no, les catalogue, que dan respuesta a todo ese gobierno de datos y la calidad del dato. Y dentro de algunos componentes, pues en función del caso de uso, puedo utilizar unos u otros. Data Stage, una herramienta visual, escalable, fácil, gobernada, que puedo utilizar. Pero si es un caso de replicación de datos, que necesite mover información de forma incremental, pues a lo mejor CDC es una herramienta adecuada o incluso con PySpar, con ITC Engine, también puedo hacer distintas transformaciones, ¿no? En el mundo del Real Time, pues Kafka es uno de los componentes que está de moda, pero va a depender del caso de uso específico. Veré cuál es mi caso de uso, si es Real Time, si es NIA Real Time y cómo lo entendemos, porque incluso componentes como Data Stage, que me permiten un pipeline de datos en memoria, pueden ser algunos casos adecuados para hacer un caso de NIA Real Time o, como comentaba CDC, en replicación, porque la replicación es capaz de llevar el dato en segundos. Es decir, que en función del caso de uso que necesite, voy a utilizar, puedo utilizar componentes u otros, ¿no? Algunos son, claro, Watson Query para virtualización, nuestra solución de Watson X e AI para todo el tema de IA generativa e IA clásica o gobierno de los modelos de la IA, no con Watson X. Pues bien, esto es brevemente un repaso de una arquitectura conceptual con soluciones, tecnologías de IBM que pueden dar respuesta a estas necesidades, a estos casos de uso. Pues sin más, lo dejo aquí. Muchas gracias.